ADG Music Y échale compa Álvaro Y eso es El saludo va con mucho cariño Para el primo Roberto López Que radica en Santa María, California Para el segundo Roberto López El saludo va con mucho cariño Para nuestro gran amigo Gabriel Felipe De San Miguel, el elegante guerrero Y ánimo El saludo va con mucho cariño El saludo va con mucho cariño El saludo va con mucho cariño Y también saludamos Para mi carnalito José Ramírez Tenorio Que radica en Santa María, California Que radica en Santa María, California